¡Ahí, ahí! ¡Ahí, me compita! ¡Ale, vos! ¡Y alazo, muchachos! ¡Y alazo, muchachos! ¡No, Dios, lo que es! ¡Aporad, aporad, aporad! ¡Recórtese, camarada! ¡Recórtese, camarada! ¡Y hoy en la fuerza ya se va a levantar! ¡Y ya que lo digo, se lo van con los coches! ¡Guaco, guaco! ¡Dale, dale, dale! ¡Ese tomano, muchachos! ¡Qué vestido ese clipe! ¡Guaco, guaco, guaco! ¡Vaya que aguantó! ¡Vaya que aguantó! ¡Va porad! ¡Va porad! ¡Ahora de instalear por el piste! ¡Qué hace, Gruyo! ¡Oclava para Vigilas, una comunicación, ¡Guaco, guaco, guaco, guaco! ¡Se levantó la pontea! ¡Con pinta se levantó la polvaeta! ¡Buen lazo, buen lazo, Gruyo! ¡Ese es bueno! ¡Ese es bueno! ¡Ese es bueno! ¡Ven lazo, muchachos! ¡Ven lazo, muchachos! ¡Ven lazo, muchachos! ¡Ven lazo! ¡En ese! ¡Ya no, ya no, ya no! ¡Ven lazo, muchachos! ¡Qué bonito suena la pendeja, muchachos! ¡Y a lo, no, no, muchachos! ¡Bárrate, abárrate! ¡Ese es la ofreció social! ¡Con el abrazo de ustedes! ¡Digo, Quimpe! ¡Alánquese, maestro! ¡Mira qué belleza de animal! ¡Bien puesto! ¡Lemado de esfuerzo trasero! ¡Listón, precioso! ¡Sí, maestro! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Soyuri! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Cuando, cuando, cuando! ¡Habla de sufriendo el tanto! ¡Habla de sufriendo! ¡Bien puesto ese alcalde! ¡Bien puesto! ¡Curada! ¡Hilario Cabezas! ¡Hilario Cabezas! ¡Lo hizo el tanto! ¡Hilario Cabezas! ¡Habla de sufriendo! ¡Habla de sufriendo! ¡Así se las jugó la vez pasada el alcalde! ¡Y a todos! ¡Cuando a la seguridad! ¡Ay, amigo! ¡Habla de sufriendo! ¡Nombre, amigo! ¡Habla de sufriendo! ¡¿Y a todos! ¡Hilario Cabezas! ¡Hilario Cabezas! ¡Suscríbete! 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 En todos los casos, aquí está la sangre joven de mi ciudad, 162 con las acompañas de la alma, y le dio cabeza, bolaza soberbiamente, así es como es un lazo, brinda y la gloria, gloria, gloria. Y el asalto de todo, el asalto marcado, ¡ahora vamos! ¡Ahí va! ¡Cuidado señorita, cuidado señorita! ¡Cuidado más que el avito suena, los 466! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Los, una, seis, dale! ¡Volta, sí, ya, con olor! ¡Volta, sí, ya, con olor! ¡Volta, sí, ya, por no! ¡Volta, sí, ya, con olor! ¡Volta, sí, ya, con olor! Más vale suerte que dinero, dijo Olo, y es cierto lo que dijo el dicho. ¡Vamos! 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 ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! Bien las cuatro, seis, seis, paso a paso señores. ¡Ay ayú! Ya cuando se iba Cascabelca y el plan de Lalo Arellano. Y por el modo muchachos, quedan cuantas cartas. Cuatro cartas para la rifa de la Tejana. De allá del caballo pinto, desde Huitzumbo, no de Zumbando. ¡Vamos! ¡Aquí va! 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 Vähän, vaya! ¡Y vea! ¡No! ¡No, voy a estar en cuidado! ¡Ni Load! ¡Uy! ¡Vamos a hacerse el pueblo! ¡A la tumba! ¡Vamos a hacerse el pueblo! ¡Vamos a hacerse el pueblo! ¡Vamos a hacerse el pueblo! ¡Ay, aquí se soltó!